Gracias, doctor Armando. Exactamente las 7 y 9 de la noche fue ingresado aquí al penal de Barbadillo el expresidente Alejandro Toledo Manrique para cumplir los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra. Pero hace pocos minutos para comentarle, doctor, llegó hasta aquí a los exteriores de la INOES el abogado, precisamente el expresidente Alejandro Toledo. Ahora estamos hablando del señor Roberto Su. Él indicó que va a verificar en título las condiciones de las instalaciones asignadas a su patrocinado en el penal de Barbadillo. Además, denunció el maltrato que habría sufrido Toledo Manrique por la lentitud de las diligencias que se realizaron hoy como la audiencia de control de identidad. Escuchemos lo que dijo. Señor, para verificar el estado en que se encuentran las instalaciones que le han asignado a mi patrocinado. El director dijo que estaban en buenas condiciones. Voy a verificar. Ya expliqué, ya expliqué que lo han maltratado durante 12 horas. Sin desayuno, sin almuerzo, tres horas en el Poder Judicial para una diligencia que demora 15 minutos. Ahora, él consideró inaceptable este proceder, precisamente teniendo en cuenta el estado de salud de su patrocinado. Y según, además, también indicó que hoy sufrió dos caídas por esta situación oncológica que viene pasando del señor Toledo Manrique, es que anunció que mañana van a pedir que lo evalúe una junta médica. Escuchemos. En la mañana tuvo dos caídas en el aeropuerto. Se le subió la presión. Le dieron medicación. Lo estabilizaron. En la segunda caída le tuvieron que suministrar nueva medicación por los golpes. Él tiene un hombro con una operación, con un trasplante de titanio. Ha tenido un fuerte golpe en esa zona. Y ha pasado el día así, convaleciendo con medicación. Entonces, vamos a ver cómo está ahora. Y mañana, a primera hora, pediremos que una junta médica lo evalúe. Porque lo de hoy día ha sido una cosa muy ligera. Ahora, doctor Marcel, finalmente, él ha indicado que en los próximos días van a solicitar que se cambie el mandato que tiene. Ahorita le está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Pero debido a su condición de salud, ellos han indicado que van a pedir, van a hacer las diligencias para pedir que se lo cambie a prisión. A arresto domiciliario, la condición que el exmandatario tendría. Él se ha retirado ya. Él ingresó por el otro lado, por la otra puerta del cuartel de la Dinoes. Y se fue precisamente con el hermano del expresidente Alejandro Toledo. Con Pedro Toledo, quien también se hizo presente aquí en los exteriores de la Dinoes. Para acompañarlo a él haciendo esta verificación. Así que con esta información estamos en vivo para Éxitos en Lima. Los 95.5. Los 95.5.